Estela Borrajo se ha presentado aquí el coro, ¿cómo ha surgido esta oportunidad para los chicos? Bueno, mira, nos invitaron y cuando hay alguna oportunidad de colaborar con la Municipalidad de Merlo nos encanta porque ellos son los que nos apoyan en este proyecto que se llama El Coro va a la Escuela. Formamos parte de la Escuela de Artes de Oficios Municipal y bueno, y hace tres años que vamos recorriendo todas las escuelas, llevamos casi 60 escuelas recorridas, especiales, primarias, secundarias y bueno, es una manera de acercar el canto coral a los chicos, motivar a los niños y decirles que el coro se puede que el coro existe, que es una actividad social muy linda para conseguir amigos, para expresarse. Por eso es que recorrimos todas las escuelas. ¿Cómo se prepararon los chicos? Porque se los vio bastante concentrados a los que pertenecen al coro. Mira, estaban re nerviosos hoy, emocionados, pensaban a ver si los iban a escuchar o no y bueno, se generó un clima muy lindo, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y eso es lo que a ellos los motiva a querer seguir creciendo, participando, cantando y estar más unidos que nunca, como vos lo dijiste. Eso es el coro. Janina, ¿llevo el momento de cantar el coro? ¿Estás nerviosa? Sí, no sé, me temblaba las manos, estaba practicando antes de llegar a casa, estaba re nerviosa y no sabía. Me practicé en casa todo el día, la noche, estuve hasta las 2 de la mañana practicando a ver cómo me salía. Me salió espectacular y lo único que hago es el esfuerzo para poder practicar y, o sea, dar lo mejor de mí o el esfuerzo que hago cada día, cada viernes que vengo a ensayar. ¿A vos te gustó la presentación del coro? Sí, me gustó. ¿Por qué? ¿Qué tiene de lindo un coro? Suena bien, ¿no? Sí, suena bien. ¿Qué te parecieron los chicos y las chicas? ¿Tienen buena voz? Sí, buena voz. ¿Habías escuchado un coro alguna vez? No, nunca. ¿Te gustaría participar? Me gusta, sí. ¿Te animás a cantar? ¿Cantás seguido? Sí, a veces en mi casa y en teatro también. ¿Crees que, qué te pareció la profe, el grupo, te parece lindo? No, me encantó el grupo, estoy con mi mejor Almira Salinas, que la quiero mucho, que me convenció a estar en el coro también y, bueno, se lo debo a mi Almira. ¿Estaría bueno participar entonces? Sí. ¡Gracias! 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 Gracias.